Número 10. Isla Boros de Nilla. La BBC llamó a esta isla la isla de guerra mortal contra gérmenes abandonada por los soviéticos. Este lugar parece algo sacado de una película de terror, pero en realidad es muy real. Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética utilizó esta isla como un campo de pruebas de alto secreto para los patógenos soviéticos mortales diseñados para causar estragos cuando fuera necesario. En la década de 1950, la Unión Soviética construyó un sitio de pruebas de armas biológicas, llamado Aralax-7, para realizar todo tipo de misteriosos inventos y pruebas. La isla era el lugar perfecto. Estaba aislado y rodeado por un desierto en la frontera entre Kajastán y Uzbekistán, lo que garantizaba que cualquier brote sería destruido por el calor natural. La BBC informa que las fotografías aéreas tomadas por la CIA en 1962 revelaron que mientras que otras islas tenían muelles y cabañas para empaque de pescado, esta tenía un campo de tiro, barracas y patio de armas. Pero eso no fue ni la mitad. También había edificios de investigación, corrales de animales y un sitio de pruebas al aire libre. La isla solía ser pequeña, pero en los años 60 comenzó a agrandarse hasta 10 veces su tamaño original cuando los soviéticos desviaron agua del mar a otro lugar. Aquí había de todo. La peste, el ántrax, la viruela, la brucelosis, la tularema, la botulinum y todo tipo de otras enfermedades con nombres difíciles de pronunciar. Luego modificarían las cepas para que no pudieran ser tratadas con las vacunas disponibles en ese momento. Desde la década de 1970, ha habido una serie de eventos siniestros reportados alrededor de la isla. Cuando montañas de peces comenzaron a morir, la tripulación de un barco que se acercó demasiado a la isla se contagió de viruela, a pesar de que ya habían sido vacunados y dos pescadores parece que murieron de una plaga. Este proyecto era un gran secreto porque el lugar no aparece en ningún mapa. No fue hasta más tarde en la década de 1990 que la expedición oficial fue a ver exactamente lo que estaba mal. Hubo una fuga de ántrax y más de 100 personas murieron. Se habían recolectado y enterrado 200 toneladas de la sustancia en la isla, pero las esporas pueden vivir durante años. Había pozos con animales infectados, materiales peligrosos en contenedores por todas partes y se necesitaron millones de dólares para limpiarlos. El lugar todavía está altamente contaminado con plaguicidas, cancerígenos y mercurio, y al parecer no hay señales de vida en ninguna parte. No es un lugar de fácil acceso y no es un lugar al que puedas simplemente ir. Número 9. Base militar Diego García. Situada solo a 7 grados al sur del Ecuador, en el Océano Índico Central, Diego García es un atolón del archipiélago de Chagos. Se convirtió en parte del territorio británico del Océano Índico, o BIOT por sus siglas en inglés, en 1965, y su población y función cambiaron drásticamente en los años siguientes. Hasta 1967, los 924 civiles que vivían allí estaban casi todos empleados como trabajadores por contrato en las fincas de cocoteros, propiedad de la empresa Chagos Agalega. Ese año, la administración de BIOT compró Chagos Agalega y arrendó el terreno a la empresa, pero la corporación rescindió el contrato de arrendamiento a finales de año. En 1968 a 1973, el gobierno del Reino Unido reubicó por la fuerza a los ciudadanos de Diego García, enviando muchas personas a Mauricio y a las Seychelles, con poca o ninguna consideración por el lugar donde querían vivir. A pesar de que la isla es propiedad de los británicos, el ejército de los Estados Unidos construyó una gran base naval y militar allí y permanece en operación hasta el día de hoy, sirviendo como una de las dos bases críticas de bombarderos estadounidenses en la región, así como una plataforma de lanzamiento para operaciones militares en el Medio Oriente y una estación de reabastecimiento de combustible para las patrullas de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. En Diego García viven entre 3.000 y 5.000 miembros del servicio militar y contratistas, pero los civiles comunes tienen prohibido visitar la base militar. El territorio está actualmente envuelto en una controversia con el fallo del tribunal más alto de las Naciones Unidas en septiembre de 2019 de que los británicos confiscaron ilegalmente a Diego García de sus legítimos habitantes. Pero el fallo no es vinculante y el ejército estadounidense se muestra reacio a desalojar las instalaciones debido a su importancia estratégica. Se necesitaría mucho más que eso para dejar una base militar importante. Los sucesos en Diego García se mantienen en secreto, ningún periodista ha visitado la isla y ni siquiera los cónyuges de los militares pueden ir a visitarla. Es prácticamente un milagro que hayamos oído hablar de ella. Número 8. La tribu más aislada del mundo. North Sentinel Island es el hogar de una tribu prácticamente aislada conocida por resistir agresivamente a los forasteros. Situada en la bahía de Bengala, la isla forma parte del archipiélago de las islas Andamam y Nicobar y es territorio de la India. Los expertos saben muy poco sobre los sentineleses debido a su larga historia de rechazo violento a los intentos de contacto con el mundo exterior. Se estima que la tribu ha existido durante 30.000 años y ha vivido en un aislamiento casi completo, hablando un idioma que nadie más en el mundo conoce. Los sentineleses han atacado a casi todos los que han intentado acercarse a ellos, incluso matando a varias personas. Son tan hostiles que las autoridades incluso han decidido no intentar recuperar los cuerpos de forasteros asesinados para evitar más violencia. Nadie sabe por qué son tan rápidos en atacar, aunque una buena suposición es que simplemente quiere que los dejen en paz. Tal vez hayan recibido una advertencia de algún tipo, o de alguna manera saben que es muy probable que sucedan cosas malas si vienen los de afuera. Su aislamiento autoimpuesto los beneficia porque no tienen inmunidad natural o resistencia a muchas enfermedades modernas, y las enfermedades a las que la mayoría de los pacientes sobreviven podrían matar fácilmente a toda la tribu. Por su seguridad, así como por la seguridad de los demás, en 1956, el gobierno de la India implementó una legislación que prohíbe a los visitantes ir dentro de 9.26 kilómetros del lugar. Desde entonces, solo se ha permitido ir allí a un puñado de profesionales, incluido al antropólogo indio Trilok Nath Pandit, cuyo equipo estableció la primera y única interacción pacífica con ellos en 1991. Pero algunas personas han ignorado la prohibición de visitar con consecuencias mortales. El caso más reciente ocurrió en 2018, cuando un misionero cristiano estadounidense de 26 años, llamado John Chau, pagó a pescadores para que lo llevaran ilegalmente a la isla. Chau conocía los peligros asociados a acercarse a la tribu, pero estaba tan decidido de difundir el cristianismo, aunque no conocía el idioma de ellos, ellos no hablaban inglés y no tenía nadie que respondiera por él. Intentó repetidamente llegar a la orilla en un kayak y fue atacado con flechas cada vez, lo que obligó a Chau a retirarse al barco de los pescadores. Finalmente, los hombres que transportaron al misionero vieron que el hombre había muerto. Los pescadores que ayudaron a Chau a llegar a la isla prohibida fueron arrestados y acusados por sus crímenes, pero el gobierno indio no procesa a los sentinelenses por matar a los invasores. Ir allí sigue estando prohibido por la seguridad de todos. Y ahora el número 7. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. Faro de Bishop Rock. La isla más pequeña del mundo con un edificio en ella es Bishop Rock, una isla rocosa en la parte más occidental del archipiélago de las Islas Orlingas, que se encuentra a 45 kilómetros del extremo suroeste de la península de Cornuales en Gran Bretaña. Mide solo 46 metros de largo por 16 metros de ancho, y es solo lo suficientemente grande para el faro que se encuentra en ella. El faro fue construido en el siglo XVIII para advertir a los barcos de las peligrosas rocas circundantes que habían causado muchos naufragios. El primer intento de construir el faro fracasó cuando los vientos tremendamente fuertes por los que es conocida la zona, derribaron la estructura y la arrojaron al mar. Los constructores recurrieron a la construcción de una torre de granito, que resistió el cambio climático con mucho más éxito. Se completó en 1858, y en 1976 se instaló un helipuerto en el techo. El faro tuvo un guardián que vivió allí hasta 1992, momento en el que se cambió a la tecnología de iluminación automática. Hoy, sus 10 pisos son capaces de albergar hasta cuatro visitantes, que permanecen de una a tres semanas a la vez. Entonces, aunque no está exactamente prohibido, el faro Bisho Rock no se encuentra en el entorno más hospitalario y los viajes allí a menudo se cancelan. Fue uno de los sitios más peligrosos y difíciles para construir un faro. Número 6. Túneles submarinos de Viz. La isla de Viz, en Croacia, no solo es hermosa sino que tiene bastante pasado militar. Durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes tomaron el control de la isla de importancia estratégica y construyeron numerosas estructuras, incluida una base de submarinos, así como el túnel subterráneo secreto y una red de cuevas. Hay más de 35 lugares conocidos que fueron construidos con fines militares. Posteriormente, cayó en manos de Yugoslavia y se convirtió en un lugar muy importante para el líder Josip Broz Tito, quien reutilizó las estructuras dejadas por los nazis en la isla Viz para su ejército comunista. En el medio de la isla había un gran cañón y una base de misiles para protegerla del ataque. La isla de Viz estuvo cerrada a los visitantes extranjeros hasta algún tiempo después de 1989, cuando la desintegración de Yugoslavia comenzó a afianzarse. Casi al mismo tiempo, el ejército de Tito abandonó su base en la isla. Incluso durante un tiempo, hubo partes de la isla a las que no se podía ir, incluida la base de submarinos, que ahora es un lugar popular para los yates furtivos. Los lugareños estaban desesperados porque los militares se fueran para poder finalmente abrir la isla a los extranjeros. Además de las visitas guiadas a través de las estructuras militares una vez prohibidas, es posible que se reconozca esta isla como el lugar donde Mamma Mia fue filmada. Número 5. Base extraña. A finales de 2018, las autoridades finlandesas allanaron Sakilot, una pequeña isla de propiedad privada que pertenece a un empresario ruso de San Petersburgo llamado Pavel Melnikov. Leo Gaskivar, un jubilado que vive en una isla vecina dentro del archipiélago que se encuentra entre Suecia y Finlandia, se sorprendió cuando vio a los comandos acercarse a la isla en lanchas rápidas y negras. Pensé, ¡guau! Eso es ciertamente inusual, dijo este hombre al New York Times. Nadie visita ese lugar. Melnikov se tomó en serio la seguridad de su isla, cubriéndola con cámaras de vigilancia y señales de prohibido el paso. Aún más sospechoso, la isla tenía nueve muelles, un helipuerto, una piscina cubierta con redes de camuflaje y una gran cantidad de viviendas, todas equipadas con antenas parabólicas, según el reportero del New York Times, Andrew Higgins. Las autoridades afirmaron que llevaron a cabo la redada, junto con otras 16 personas ese día, por sospecha de delitos financieros, incluido el lavado de dinero y el fraude fiscal y de pensiones. Pero algunos creen que hay más en la historia, incluida la posibilidad de que el ejército ruso haya tenido algo que ver con las operaciones en la propiedad de Melnikov. La redada coordinada involucró a 400 oficiales, el espacio aéreo de la región se cerró a cualquier avión no asociado con la redada y todas las propiedades que las autoridades visitaron tenían vínculos sospechosos con Rusia. El primer ministro ruso, Dmitry Melvedev, negó todas las acusaciones y declaró en una conferencia de prensa después de la redada, no sé en qué mente enferma podría formularse tal pensamiento. Tal pensamiento es paranoico, pero ¿realmente lo es? Rusia no es exactamente conocida por ser honesta. Pero bueno, el vecino dijo, he estado pensando durante muchos años que están haciendo algo militar allí, edificios, edificios y edificios, pero nadie sabe para qué. Pero las autoridades finlandesas guardaron silencio sobre lo que encontraron en la isla y las otras islas que visitaron ese día. El país tiene una larga historia de evitar tensiones con Rusia, lo que hace que el mundo se pregunte si los fracasos representaron un esfuerzo poco común por parte del gobierno finlandés para ponerse firme y oponerse un poco a Rusia. ¿Pero tú qué piensas? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 4. Instalación de prueba secreta. A partir de 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, la isla Gruinat de Escocia se convirtió en una instalación de prueba de alto secreto para armas biológicas. El gobierno del Reino Unido usó la pequeña isla deshabitada, ubicada en las tierras altas de Escocia, para experimentar con una bacteria mortal llamada Volum 14578, que empaquetaron en bombas y probaron en rebaños de ovejas inocentes y desprevenidas. La conclusión general del proyecto fue que la sustancia era, sin duda, capaz de contaminar ciudades alemanas enteras durante décadas. En consecuencia, el sitio donde ocurrieron las pruebas, se envenenó y permaneció así durante casi 50 años. A principios de la década de 1980, una organización llamada Operación Cosecha Oscura envió por correo muestras del suelo tóxico de la isla a varias agencias gubernamentales británicas, exigiendo que limpiaran el territorio contaminado. El gobierno comenzó a hacerlo en 1986, rociando una mezcla de formaldehído y agua de mar en la isla. Y en 1990, la propiedad tóxica fue declarada oficialmente segura. Los documentos sobre la historia de lo sucedido allí fueron desclasificados en 1997, poniendo por primera vez a disposición del público la turbia situación. Tras los esfuerzos de descontaminación, se dejó un rebaño de ovejas en la isla, y ninguna de ellas ha dado positivo por veneno desde 2007. Pero algunas personas creen que la isla podría estar tóxica aún, y no están dispuestas a correr el riesgo de ir a ninguna parte cerca de ella. Número 3. Estación de prueba de torpedos. Torpedovnia es una estación de prueba de torpedos alemana abandonada que quedó después de la Segunda Guerra Mundial. Ubicada en la bahía de Puck, en el Mar Báltico, aproximadamente a 305 metros de la remota costa polaca, consta de un lanzador de torpedos y dos edificios más pequeños, y en el medio había una red de recogida de torpedos. La estación de lanzamiento era de la era de la Segunda Guerra Mundial, que se llamó oficialmente Centro de Investigación de Armas Submarinas de la Kriegmarine. Solo se utilizó para su propósito original durante unos tres años, entre 1942 y 1945. Después de que terminó la guerra, Alemania se dividió entre el Reino Unido, los Estados Unidos y la Unión Soviética, a través del Acuerdo de Postdam. Mientras tanto, Torpedovnia y sus alrededores también fueron devueltos a Polonia, que cayó bajo la autoridad soviética. Los militares soviéticos continuaron usando la isla artificial para entrenar a los buzos militares, pero finalmente abandonaron el sitio y llevaron su equipo técnico a la Unión Soviética. Posteriormente, la isla cayó en mal estado, y un largo muelle de madera que una vez conectaba el complejo con la costa fue volado para disuadir a los exploradores de intentar llegar al sitio. Hoy, partes de la estación deteriorada han caído al mar y la estructura parece estar al borde del colapso. El sitio no está supervisado y, por lo tanto, es accesible para los visitantes. Pero también es inestable y se recomienda a los exploradores que procedan con precaución. Si eres un buen nadador, también puedes llegar allí, pero probablemente no sea el mejor lugar para pasar el día. Número 2. Vida silvestre protegida. Las Islas Farallón están ubicadas a 45 kilómetros de la costa de San Francisco. Consta de cuatro grupos de islas que abarcan un área de 85 hectáreas. Lo más cerca que la mayoría de la gente llega a las Islas Farallón es pasar por ellas durante un recorrido en bote, ya que están cerradas al público para proteger la vida silvestre. El tramo de agua entre San Francisco y el grupo rocoso de islas es conocido por ser frío, turbulento y lleno de tiburones. Y debido a estos peligros, muchas personas se niegan incluso a acercarse a las islas. En 2012, por ejemplo, cinco de ocho miembros de una tripulación fallecieron cuando su yate se estrelló contra las rocas y se hundió durante la carrera anual de barcos Fulcru Farallón. El editor de la revista Sale, Kim Van Livingstone, le dijo al San Francisco Chronicle después de la tragedia, incluso un miembro del ejército sentiría pánico en esta situación. Me sorprende que alguien haya sobrevivido. Cualquiera lo suficientemente loco como para intentar colarse a las islas está condenado al fracaso. Las traicioneras costas rocosas impiden que los barcos simplemente naveguen hasta la costa. Los investigadores que visitan la isla se trasladan de un barco grande a uno pequeño, que luego es elevado a la isla por una grúa. Hay dos casas en el sureste de las islas que albergan a investigadores y científicos que monitorean las tendencias de la población de la vida silvestre en las islas. Las islas albergan la colonia de aves marinas nidificantes más grandes de los Estados Unidos y a menudo sirven como punto de referencia para especies de aves de otras regiones que se pierden durante la migración. En 2015, la nadadora de maratones Kim Chambers se convirtió en la primera mujer y la quinta persona en nadar desde la isla hasta el puente Golden Gate. Ella era consciente de los peligros, como recordó más tarde. Estaba preparada para no volver, dijo Chambers. Lavé toda mi ropa porque quería que mi lugar fuera decente cuando vinieran a recoger mis cosas. Afortunadamente, ella sobrevivió y llegó al puente Golden Gate 17 horas y 12 minutos después de nadar. Número 1. Último paraíso. El archipiélago Merwi de Birmania es una cadena de más de 800 islas en gran parte inexploradas y en su mayoría deshabitadas, algunas de las cuales albergan a los Moken, una tribu de nómadas marineros que viven de lo que pescan en el océano, duermen en botes y viven al estilo de vida de cazadores-recolectores. En lugar de utilizar equipos modernos, los Moken utilizan pequeñas redes y lanzas. También se les conoce como gente de agua o gitanos de mar. Su filosofía es tener un impacto mínimo en el medio ambiente y que los recursos naturales no pueden ser de propiedad individual. Comparten el territorio pristino con numerosas especies raras de mamíferos y aves marinas. Las estimulaciones sitúan la población de Moken en cualquier lugar, entre unos cientos y tres mil, y hablan un idioma único que es desconocido para el mundo exterior. Pero la población de Moken está disminuyendo y su medio ambiente está amenazado. Durante décadas, el gobierno birmano prohibió al público visitar las islas. El turismo comenzó durante la década de 1990. Pero el peor daño se produjo a partir de 2011, cuando las autoridades comenzaron a aceptar propuestas de desarrollo a los inversores. Hoy en día, las islas están siendo invadidas cada vez más por turistas, empresarios, madereros, pescadores y otros que buscan sacar provecho de los vastos recursos naturales y la belleza del archipiélago. Portoflavia. El puerto marino de Portoflavia en Italia no se parece a ningún otro lugar del mundo. Situado en Cerdeña, a primera vista parece un pequeño castillo excavado en la roca, pero aquí hay mucho más de lo que parece. En realidad, se considera una obra maestra de la ingeniería, construida por primera vez en 1924 como mina. Esta excavación permitió a los trabajadores arrojar el mineral recién extraído directamente de la mina a los barcos de carga que esperaban en el puerto. Esta invención llevó a la minería local a un nivel completamente nuevo de conveniencia y eficiencia. Las operaciones mineras en Cerdeña se remontan a principios del siglo XVII, pero en el siglo XX comenzó a alcanzar el pico de producción. En ese momento, había una gran demanda de minerales diferentes, como el zinc y el plomo. Y al modernizar los métodos de cultivo de los metales preciosos, los trabajadores pudieron extraer y enviar mucho más que en cualquier otro momento de la historia. El problema era la eficiencia. No fue fácil llevar el mineral de plomo de la mina al puerto más cercano. Fue una molestia enorme, costosa y una enorme pérdida de tiempo. Entonces, para reducir el tiempo que tomaba, Portoflavia se construyó justo al lado del acantilado. Crearon una salida justo encima del agua, con una gran caída que se adentraba en el océano. Las minas estaban conectadas por túneles, y en lugar de transportar el mineral hasta el final de la mina, por la carretera hasta el puerto más cercano, y luego en el barco, podían literalmente bajar el mineral desde el interior de la mina directamente al barco. Fue tan revolucionario como Amazon enviarle una caja de galletas usando un dron directamente a la puerta de tu casa. Solo tomó dos años construir este puerto único, y redujo los costos de producción en un 70% estimado, lo que solía tomar varias semanas o meses. Se redujo a unos pocos días. Con el tiempo, las operaciones mineras se desaceleraron. La industria murió gradualmente, y la mina de Portoflavia cerró en la década de 1990. Ahora se conserva, y está en la lista para convertirse en un sitio de patrimonio mundial de la UNESCO. Número 9. Externstein. En Alemania, Externstein es un conjunto único de formaciones rocosas que son histórica y culturalmente significativas. A diferencia de los menires que se han movido, es una formación natural que ha sido alterada por manos humanas durante miles de años. Las piedras pueden haber sido un lugar sagrado para el culto o sacrificio, pero su significado para los humanos antiguos sigue siendo un misterio. Las piedras han sido alteradas y utilizadas por muchos grupos diferentes de personas, y cada grupo puede haberlas usado por razones completamente diferentes. Se han encontrado herramientas de piedra paleolíticas y mesolíticas en el sitio, lo que indica que puede haber sido algún tipo de santuario o incluso un centro astronómico como Stonehenge. Había cuevas excavadas en las caras de las torres de roca con ventanas que se alineaban con cada solsticio de verano. Hay símbolos tallados en la roca que indican que fue un centro de rituales paganos sajones. Se sabía que los sajones se reunían en la naturaleza para adorar a sus dioses, y los monolitos habrían sido un lugar perfecto. Más tarde, cuando el emperador Carlo Magno obligó a los sajones a convertirse al cristianismo, destruyó los templos paganos y ordenó que sus lugares sagrados fueran marcados con una cruz cristiana. Se construyó un monasterio aquí, fundado en el siglo IX. Durante ese tiempo, los monjes tallaron escenas religiosas en la roca. Las barandillas de piedra se construyeron en 1663, mucho después de la desaparición de los antiguos sajones. Después de Carlo Magno y los monjes, en la era de los nazis, Hilmer hizo excavaciones aquí para buscar pruebas de una antigua civilización germánica, aunque nunca encontró nada. Estas rocas sagradas han visto mucho a lo largo de los años, pero no mucha gente las conoce fuera de Alemania. Ahora es un sitio para que los lugareños vayan a caminar y hacer senderismo. Número 8. Cuevas de Elora. Las Cuevas de Elora es un sitio antiguo ubicado en la India, catalogado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, con vínculos en el hinduismo y el budismo. Los increíbles templos de roca aquí fueron tallados en una colina entre los siglos VII y VIII después de Cristo. Los constructores comenzaron desde lo alto de la roca y se abrieron camino hacia abajo, esculpiendo intrincados detalles a medida que avanzaban. Esto habría requerido una enorme habilidad por parte de matemáticos e ingenieros talentosos. El más reciente e impresionante quizá sea el Templo de Kailasa, de casi 30 metros de altura. Es el monumento más grande del mundo tallado en roca y, sin embargo, no mucha gente ha oído hablar de él. Aquí se encuentran 35 cuevas y templos, y cada uno fue tallado a mano. Los antiguos tallaron lo que era una montaña de roca y, con cinceles y martillos, excavaron en ella como un escultor, con un bloque de hielo, hasta crear todos estos asombrosos monumentos. Una de las primeras cuevas es el gran ejemplo de arquitectura hindú, con un santuario interior, una pasarela para que los fieles se muevan, vestíbulos y muchos relieves y tallas que decoran el interior, que representan escenas de textos sagrados hindúes. En la entrada de la cueva también hay un gran Shiva bailando rodeado de músicos y matando al rey demonio búfalo. Todas estas estatuas y relieves todavía están en muy buenas condiciones, considerando que el sitio tiene alrededor de 1.400 años. El mayor misterio aquí es, ¿de dónde sacaron los constructores toda esa roca que excavaron? Los investigadores no han encontrado ninguna cerca, y muchos se preguntan qué hicieron para aparentemente pulverizar toda esa piedra y hacerla desaparecer. Y ahora el número 7. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. Ayutthaya. A unos 104 kilómetros de Bangkok, la actual capital de Tailandia, hay un lugar mucho más antiguo llamado Ayutthaya, y es una ciudad histórica fundada en 1350. Esto fue aproximadamente 100 años después de que la antigua capital Sukhothai fue fundada en 1238, siendo la primera capital siamesa en lo que hoy es Tailandia. Ayutthaya se convirtió en la ciudad próspera en 1378, y siguió siendo la capital durante unos 400 años, hasta el final del siglo XVIII. La ciudad fue nombrada por el rey Ramatibodi, quien en realidad no basó su nombre en el mismo, sino en un reino mágico de una antigua leyenda tailandesa, el Ramakien. Ayutthaya siguió siendo un bastión importante debido a puertos comerciales que daban la bienvenida a comerciantes internacionales a toda Europa, Inglaterra y más al este. También fue un punto de parada preferido para estos comerciantes que estaban conmocionados y fascinados por los impresionantes templos y palacios y las sinuosas vías fluviales que actuaban no solo como caminos a través de la ciudad, sino también como bloqueos que la protegían. Olvídate de los muros. Ayutthaya tenía grandes fosos que le impedían ser asediada, pero desafortunadamente la protección que les otorgaron sus vías fluviales y las fortalezas de los templos no duró por mucho tiempo. La antigua capital fue atacada por los birmanos y reducida a cenizas. Los birmanos mataron hasta la última persona a la vista, y los que lograron sobrevivir fueron llevados a la esclavitud. La ciudad se derrumbó en el año 1767, y las ruinas de lo que alguna vez fue una gran y próspera civilización sigue en pie asombrosamente el día de hoy. Número 6. Alhambra. La Alhambra es un magnífico palacio, fortaleza y ciudadela que debe considerarse una de las maravillas del mundo. Ubicado en Granada, en España, este lugar mágico fue una vez el Palacio de Reyes Moros y la inspiración de muchas canciones e historias. Construido en el siglo VIII, Alhambra significa fuerte rojo en árabe. Es la única pieza de arquitectura importante que se conserva de la Edad de Oro Islámica, cuando la dinastía Nazari gobernó la zona como el último reino islámico de Europa Occidental. Este lugar es enorme. No es como los castillos en ruinas que se ven en otras partes de Europa. Es un complejo que se extiende por 11 hectáreas y tiene al menos 1.6 kilómetros de muro, junto con 30 torres individuales. Los primeros registros históricos del palacio se remontan al siglo IX, a un hombre que supuestamente buscó refugio en una pequeña fortaleza durante los enfrentamientos entre musulmanes y muladíes. El pequeño fuerte se convirtió en un fuerte más grande y en 1238, la Alhambra se convirtió en una nueva residencia real de Mohammed Ben Alhamar, líder de la dinastía Nazarí, cuando el dominio islámico terminó en 1492 y fueron conquistados por el rey Fernando de Aragón y la reina Isabel de Castilla. España se unificó bajo la monarquía católica y los gobernantes islámicos fueron desterrados. Luego la Alhambra fue alterada para adaptarse mejor a los católicos, lo que significó que las mezquitas fueron destruidas y muchas partes de la gran estructura fueron cambiadas, pero tuvieron cuidado de mantener en gran parte las obras de arte y las partes preciosas del palacio. Número 5. La antigua ciudad de Volubilis. La antigua ciudad de Volubilis se erige hoy como una triste ruina cerca de la ciudad santa de Moulay Idris Serum en Marruecos. A pesar de estar en forma tan tosca, sigue siendo la ruina romana mejor conservada del país y proviene de una época anterior al dominio cristiano, cuando la región estaba bajo la administración local del reino de Mauritania. También fue una de las ciudades más remotas del imperio romano. Esta ciudad fue el hogar de unas 20.000 personas y prosperó gracias a la producción de aceite de oliva, que tenía una enorme demanda en ese momento. La ciudad contaba con muchos templos, grandes residencias e impresionantes obras de arte, pero las cosas se detuvieron dramáticamente en el año 40 después de Cristo. Los residentes se rebelaron contra la invasión romana. La ciudad duró un poco más, hasta que los romanos finalmente se retiraron del área en el 285. Luego, cuando el islam llegó a la región, muchas de las estructuras y templos antiguos fueron destruidos. Los residentes huyeron a las montañas locales y el lugar fue destruido y abandonado. Tan recientemente como en el siglo XVIII, un terrible terremoto golpeó la región y los pocos edificios que quedaban fueron sacudidos y destruidos. Número 4. Persepolis. Persepolis fue la capital del imperio aqueménida, erigida al pie de la montaña de la misericordia en lo que hoy es Irán. Según el Patrimonio Mundial de la UNESCO, es uno de los mayores sitios arqueológicos del mundo entero. Era una joya del antiguo reino persa, cuya construcción comenzó en el 518 a.C. por Darío el Grande. Construyó una amplia terraza y los reyes que lo sucedieron, como su hijo el infame Jerjes I, continuaron agregando cosas como el enorme Palacio Abadana y la Sala del Trono. En su apogeo, la estructura era de proporciones míticas, con grandes salones, innumerables estructuras grandiosas y paredes cubiertas de hermosas obras de arte. Hoy en día es un poco más que una gran ruina, pero hace más de 2.500 años era un espectáculo. Probablemente era tan grande que los arqueólogos ni siquiera pueden decir con certeza que otras estructuras permanentes flanqueaban el palacio principal. Probablemente era más una ciudad pequeña que un simple palacio y sede de poder. Persepolis fue tomada por el ejército de Alejandro Magno en el año 330 a.C. Poco después, de esto, el palacio fue consumido por el fuego. Alejandro se encargó de que todo el lugar fuera destruido y nunca más pudiera ser utilizado por los persas, lo que era algo que Alejandro no solía hacer. No era del tipo de personas que destruyera ciudades. Pero considerando que el recuerdo del rey persa Jerjes que quemó Atenas 150 años antes todavía estaba fresco en la mente de los griegos y macedonios, los historiadores creen que Alejandro destruyó Persepolis con tanta eficacia como venganza. Número 3. Puente Alto. Uno de los puentes más antiguos de Inglaterra cruza el río Whigham en la histórica ciudad vieja de Lincoln. Se llama Puente Alto y fue construido en el año 1660. Lo que es verdaderamente único acerca de este puente histórico es que es uno de los tres únicos que todavía están en pie en Inglaterra y que tiene casas en él. También es el mayor de los tres. Fue un puente ordinario hasta alrededor de 1550 cuando se construyeron estructuras con entramado de madera sobre él. Originalmente había una capilla en la época medieval, pero fue demolida en 1762. Hoy en día hay una cafetería, una tienda que vende productos horneados tradicionales y algunos apartamentos muy pequeños. Es una pieza arquitectónica única que no se puede encontrar en ningún otro lugar. El puente también tiene un poco de humor. Su arco forma una estrecha abertura abajo por la que pasan los navegantes. Ha sido apodado el Glory Hall y es la única forma de llegar desde el río Whigham hasta el antiguo puerto de Brave Fork Pool. Número 2. Borobudur. El Templo de Bodobudur en Indonesia es un antiguo templo budista Mahayana en la isla de Java. Fue construido originalmente durante la dinastía Sailendra que gobernó la tierra entre el 650 y el 1025 después de Cristo. Es uno de los templos budistas más grandes del planeta y fue el lugar de grandes peregrinaciones hasta el siglo XV, cuando el templo fue abandonado y los japaneses locales abandonaron el budismo y se convirtieron al islam. El asombroso templo fue redescubierto por exploradores en 1814. Desde entonces ha estado bajo el escrutinio de investigaciones arqueológicas, tantos de los japaneses locales como de los holandeses. Fue designado sitio de la UNESCO en 1991. Sin embargo, todavía no se sabe mucho sobre la época en que se construyó el templo. En la actualidad no existen registros que detallen por qué se construyó o quién lo encargó en primer lugar. Las únicas pistas que los arqueólogos tienen para seguir con las comparaciones artísticas hechas entre los relieves y las inscripciones que se encuentran en otras partes del sudeste asiático, obviamente fue fuertemente influenciado por la introducción de las culturas indias durante el siglo I, cuando los comerciantes que practicaban el hinduismo y el budismo se establecieron en la región y se casaron con la población local. Los japaneses y los indios se mezclaron, y esto dio como resultado una mezcla única de culturas que persiste hasta el día de hoy. Número 1. La ciudad prohibida. La ciudad prohibida se encuentra en el corazón de la capital china de Beijing. Es una ciudad autónoma por derecho propio, amurallada del resto de Beijing por un foso gigante de hasta 46 metros de ancho en algunos lugares. Es absolutamente enorme y se compone por más de 90 complejos palaciegos y 98 edificios. Es un vestigio misterioso de cómo se veían las antiguas dinastías chinas que gobernaban desde dentro de las murallas. Este fue el centro de China durante más de 500 años, tanto política como ritualmente. La construcción de la ciudad prohibida comenzó en 1402, cuando el emperador Shenzhou cambió la capital de Nanjing a Beijing para comenzar su propia ciudad. Se completó en 1420 y desde entonces ha sido el hogar de dos docenas de emperadores tanto de la dinastía Ming como de la dinastía Xin. El último emperador de China imperial vivió dentro de la ciudad prohibida, pero fue expulsado en 1925. Hasta el día de hoy, la ciudad prohibida sigue siendo un sitio de patrimonio cultural más importante de la República Popular de China. Piedra misteriosa del lago Winnipezequí. Esta piedra tiene la forma de un huevo con superficies lisas y grabadas en ella. El huevo es un presunto objeto fuera del lugar, o apart, que es el término que se usa para un objeto que es inusual para el lugar o el momento en el que está conectado. En este caso, se desconocen prácticamente todos los detalles del propósito y el origen del objeto, incluido cuándo se hizo y quién lo hizo. Mide aproximadamente 10 centímetros de largo y 6.4 centímetros de ancho. El objeto ovular oscuro de cuarcita contiene varios símbolos tallados, incluida una mazorca de maíz, figuras humanoides, flechas invertidas, una luna, puntos y una espiral. Hay un agujero que atraviesa el elemento similar a un huevo de arriba abajo y mide un tamaño diferente en cada extremo. En realidad, hay otros huevos similares como este que se encuentran en todo el mundo, pero este es el primero de su tipo que se encuentra en los Estados Unidos. Los trabajadores de Meredith en New Hampshire supuestamente descubrieron el objeto en 1872 mientras excavaban un agujero para un poste de una cerca y un empresario llamado Seneca Latt, que contrató a los trabajadores, recibió el crédito por el descubrimiento. Cuando Latt murió en 1892, su hija Frances Latt Coe heredó el objeto y lo donó a la Sociedad Histórica de New Hampshire en 1927, donde permanece en exhibición hoy. Los expertos están divididos en sus teorías sobre el objeto, y uno sugiere que marcó un tratado entre dos tribus nativas americanas, o se utilizó como una forma de contar historias. Otra teoría es que el agujero del objeto parece haber sido hecho con un taladro eléctrico del siglo XIX o XX, lo que significa que es poco probable que sea tan antiguo como parece. Pero nadie ha determinado de manera concluyente de donde proviene la piedra misteriosa, o por qué se creó. Pero, ¿cuál es tu teoría favorita? ¿Para qué crees que fue hecho? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 8. Piedra Talcadí. La piedra Talcadí es una pequeña loza de piedra caliza en forma de abanico, dividida en cinco segmentos, cada uno de los cuales contiene varias figuras, a saber, estrellas, a lo que parecen ser lunas crecientes. Fue descubierta en el complejo del templo Talcadí en Salina, Malta y actualmente, se exhibe en el Museo Nacional de Arqueología de la Veleta. Es probable que la piedra sea un fragmento de una obra de arte más grande, tal vez un calendario de algún tipo, tal vez para trazar las estrellas o la luna, pero nadie sabe exactamente a qué equivale este panorama general, incluido qué tipo de calendario, si es uno y cuál es su propósito. En 2017, un geógrafo y científico del arte, llamado Kai Helgeworth, afirmó que había descifrado el misterio tras la piedra. Él cree que el objeto es una antigua herramienta de navegación que detalla tanto las estrellas como las corrientes de agua del Mediterráneo. La forma que parecía, a simple vista, ser una luna es, de hecho, un barco, según Worth, quien dijo que se dio cuenta de esto cuando iluminó la loza desde un ángulo diferente. También afirmó que los grabados detallaban las constelaciones de Escorpio, Virgo y Leo, que, según él, se corresponden con las antiguas rutas marítimas fenicias. La teoría de Worth llegó a afirmar que, debido a que la piedra se creó en Malta, la isla representaba el epicentro del transporte marítimo de la Edad de Bronce. Se le cita en los tiempos de Malta diciendo, la piedra dice, este es nuestro barco, estas son las tierras que podemos navegar, este es nuestro mundo. Y las personas que hicieron esta piedra estaban aquí, haciendo de Malta el centro del mundo del transporte marítimo de la Edad de Bronce. Es una afirmación audaz, y sí es verdad. Significa que la piedra muestra la representación más antigua del Zodíaco jamás descubierta, y ese comercio entre civilizaciones comenzó miles de años antes de lo que se creía. Pronto, tiene la intención de poner a prueba lo que uno cree. Trabajando con el controvertido colaborador Dominic Gorlis, también un antiguo entusiasta de los extraterrestres, espera zarpar en un bote de juncos de la Edad de Bronce en un viaje siguiendo las instrucciones que, según él, están establecidas en la piedra, comenzando en el Mediterráneo Oriental y terminando en la valeta. Número 7. Cuevas de Longyu. Situadas en la piedra arenisca de Fenhuang Hill, en la provincia china de Zhejiang, las Cuevas de Longyu son un complejo de 24 cuevas artificiales, que datan de hace entre 2.000 y 3.000 años. Los agricultores locales descubrieron accidentalmente las cuevas en 1992, mientras drenaban varios estanques de la zona. El complejo consta de cinco grandes cavernas principales y 19 más pequeñas. Cada una de las cavernas más grandes mide entre 18 y 34 metros de largo, con alturas de hasta 20 metros. Cada caverna tiene un solo portal y el complejo está equipado con un sofisticado sistema de drenaje que canaliza el agua de lluvia hacia la base de la caverna. Aún más interesante, las cavernas están alineadas de una manera que maximiza el uso de la luz solar para iluminar el interior. Las paredes laterales de las cuevas están inclinadas para evitar el colapso al reducir la tensión en los techos, mostrando el ingenio de los ingenieros que diseñaron las erigemáticas estructuras subterráneas. La noticia del descubrimiento se extendió por China como pólvora, pero hasta el día de hoy todavía faltan varios componentes cruciales de la historia de las cuevas, su origen y su propósito. Los arqueólogos y otros expertos todavía están tratando de responder a estas preguntas, pero no se han acercado mucho más a resolver estos misterios. Hay muy poca evidencia física o registros históricos en los que basarse. El objeto más revelador que los investigadores han encontrado en relación con las cuevas, además de las cuevas en sí, es un poema del siglo XVII de Yushun. También han encontrado vasijas de barro que datan del 206 a.C. hasta el año 23 d.C. en los pisos complejos, que es lo que les ayudó a determinar que las cuevas tienen al menos 2.000 años de antigüedad. Hay varias teorías sobre por qué se construyeron las cuevas, que incluyen la posibilidad de que sirvieran como mausoleo, canteras, almacenamiento subterráneo, depósitos, campamentos militares, un palacio, viviendas taoístas o un sitio ceremonial donde se hicieron ofrendas a dioses y antepasados. Si bien varias de estas teorías son plausibles, no hay suficiente evidencia concreta para respaldar ninguna de ellas, lo que deja a los expertos sin una explicación sólida sobre quién construyó las cuevas de Longyu y cuál era su propósito original. También están desconcertados por el conocimiento de la ingeniería que estuvo detrás de la construcción de las cuevas, que parece demasiado avanzada para su edad. Quizás las personas que construyeron las cuevas merecen más crédito que el que se les ha otorgado, pero esto no explica completamente su historia. Y ahora el número 6, pero primero muchas gracias por todo su apoyo al canal, y si tú eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. Loza de hormigón con el zodíaco. Esta misteriosa loza de hormigón apareció aparentemente de la nada. En 2013, alguien supuestamente descubrió una extraña loza de hormigón con el zodíaco y los símbolos astrológicos grabados cerca de una casa en Mission, Colombia Británica. No hay una explicación oficial para la extraña pieza de la llamada obra de arte que, según los informes, se encontró a una distancia algo poco profunda debajo del suelo, lo que indica que fue enterrada y quizás con un propósito específico. El diseño de la loza sugiere que tal vez se usó como un reloj de sol de algún tipo, o que al menos tenía un uso genuino y funcional, y que no existía solo con fines artísticos. Las personas que supuestamente encontraron la loza han permanecido en el anonimato, y no se sabe mucho sobre esta misteriosa piedra. Hasta ahora, no parece que haya explorado más el suelo debajo del objeto, para ver si hay algo que valga la pena señalar. Tampoco han habido intentos serios de archivar la documentación que reporta el grabado como un objeto de buena fe, cuestionando su credibilidad como un elemento histórico. Su propósito real sigue siendo un misterio. Número 5. Figuras de Dogu. El período histórico identificable más antiguo de Japón es el período Yomón, que se cree que la gente de esta época creó las primeras formas de cerámica del mundo. Tienen vasijas y recipientes muy elaborados, pero sus piezas más conocidas son figurillas de animales y humanos conocidas como Dogu, algunas que datan del período incipiente, que se remonta al 14.000 a.C. hasta el 4.000 a.C., mientras que la mayoría provienen del período medio, del 3.000 al 2.000 a.C. Aunque las funciones exactas de las piezas siguen sin ser claras, son reconocibles por sus ojos grandes y saltones que parecen un grano de café. El MET dice que los ojos a menudo se comparan con las gafas de nieve que usan los Inuit en América del Norte. La nariz y la boca están simplemente sugeridas por pequeños agujeros. Una corona se asienta sobre la cabeza de la figura y su cuerpo está decorado con líneas profundamente incisas y áreas impresas con marcas de cordones que pueden representar tatuajes. Los expertos creen que pueden haber sido de naturaleza polivalente y que las figurillas de Dogu tenían una importancia chamánica y ritual. Esta noción está respaldada por el hecho de que muchas, sino la mayoría de las figurillas, se encontraron en círculos de tumbas y círculos de piedra, lo que además implica que tenían algún tipo de uso percibido en la otra vida. A menudo enfatizaban el pecho y las caderas, lo que indica que pueden haber sido símbolos de fertilidad. Pero el significado exacto de las pequeñas estatuas sigue siendo un misterio. Hasta ahora se han encontrado alrededor de 18.000 de estos objetos y la mayoría data de entre 2.000 a 10.000 años. La cerámica se ha encontrado en casi todo el archipiélago japonés, lo que sugiere que la cultura estaba bastante extendida entre las islas. Además, las figurillas sufrieron varios cambios a lo largo del tiempo, lo que demuestra que la cultura yomón poseía tanto técnica como sofisticación en sus métodos. Pero ¿para qué crees que se usaron estas figurillas? ¿Te gustan? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 4. La señal WOW. El 15 de agosto de 1977, el radiotelescopio Big Ear de la Universidad Estatal de Ohio recogió una señal de banda estrecha procedente de la dirección de la constelación de Sagitario. Conocida como la señal WOW, la señal de radio de 72 segundos, fue 30 veces más potente que la radiación de fondo típica del área. En otras palabras, parecía ser de origen extraterrestre, lo que apoya la teoría de que existe vida fuera de este planeta. Ganó su nombre después de que el astrónomo Jerry Emman escribiera la expresión WOW en lápiz rojo junto con los números de una copia impresa de la señal. ¿Quién hubiera pensado que esto habría tenido tal impacto? Si bien los investigadores pudieron determinar el área relativa desde donde se originó la señal, no pudieron averiguar exactamente de dónde venía o qué la causó. Descartaron numerosas causas posibles, incluidas fallas y fuentes naturales como pulsares. La señal llegó a la frecuencia de 1420 MHz, que también es la frecuencia que emite el hidrógeno, lo que refuerza aún más la teoría de que la señal proviene de una fuente artificial o extraterrestre. No todo el mundo se ha apresurado a renunciar a la teoría de que la señal WOW es de origen extraterrestre. Algunos creen que podría haber una explicación racional para ello, incluida la posibilidad de causas naturales como nubes de hidrógeno o una estrella. Nueva evidencia de lo que pudo haber provocado la señal WOW salió a la luz en 2017, cuando un equipo dirigido por el profesor Antonio París de San Petersburgo College, en Florida, descubrió que el momento en que se interceptó la señal, dos cometas 12 y 6P Christensen y P2008Y2 Gibbs estaban pasando por esa parte del cielo. Esto no solo explicaría la señal en sí, sino también porque nunca se repitió. Como señaló en su artículo, los cometas avanzaron en sus órbitas. Sin embargo, por más plausible que pueda aparecer esta teoría sigue sin ser probada. Número 3. El barco de roca antigua. Se han encontrado algunas estructuras monolíticas extrañas en el área de Askanara en Japón, llamadas Masuda no Iwafune o el barco de roca de Masuda. Estos monumentos de piedra en las colinas no encajan con ninguna otra construcción y nadie parece saber quién los construyó ni cuándo. El pueblo en sí se remonta entre el 250 y el 552 después de Cristo, pero estas extrañas estructuras datan de antes. En toda la región hay múltiples piedras de granito talladas de formas extrañas, la más grande e inusual de las cuales se conoce como el barco de roca. Esta famosa estructura se encuentra en lo alto de una colina en Aska y mide 11 metros de largo, 8 metros de ancho y 4.7 metros de alto, con un peso de alrededor de 800 toneladas. Hay dos agujeros de un metro cuadrado tallados en la parte superior de las estructuras, que tiene una parte superior aplanada. Las hendiduras en forma de celosia, en la base de la estructura, podrían contener la pista de cómo se construyó. Puede haber sido construida por budistas para algún tipo de ceremonia, dados los muchos templos y santuarios budistas de la región, pero la nave rocosa no se parece a la arquitectura de ninguna estructura budista conocida. Quizás la piedra fue tallada para conmemorar el antiguo lago Masuda, que alguna vez estuvo cerca, pero fue drenado. La estructura pudo haber sido un punto de observación astronómico. Una línea de cresta en la parte superior corre paralela a la cadena montañosa de Aska, y se alinea con la puesta del sol en un día llamado entrada de primavera. Este día puede haber señalado el comienzo de la temporada agrícola. Sin embargo, los estudiosos tienden a descartar esta teoría. Otra idea es que la estructura es la tumba antigua de la familia real, y tal vez solía tener una tapa. A medida que más personas las conocen, poco a poco son vandalizadas y destruidas, por lo que la comunidad espera que se lleve a cabo una investigación oficial pronto, antes de que sean destruidas para siempre. Número 2. Dodecaedros romanos. Son pequeños objetos huecos de aleación de cobre, que están tachonados de esferas y cubiertos de extraños símbolos. Cada dodecaedro contiene 12 caras pentagonales planas, con orificios circulares de diámetro variable en el medio de cada una. La mayoría data de los siglos II y IV, y el primer dodecaedro fue desenterrado en 1739. En total, han aparecido más de 115 en una vasta región de Europa, incluidas Francia, Hungría, Bélgica, Alemania, España y Gran Bretaña. Pero nadie, incluidos los arqueólogos, saben para qué fueron diseñados estos objetos. Aún más curioso, cualquier mención o representación de ellos está ausente en los relatos históricos y artísticos contemporáneos. Se encontró cera en dos de los Dodecaedros, lo que sugiere que pueden haber sido utilizados como candelabros. Las posibilidades adicionales incluyen dados, marcos de tejer, instrumentos topográficos, medidores para calibrar tuberías de agua e incluso un dispositivo de medición de monedas para identificar una moneda falsa. Se han descubierto dispositivos muy similares que parecen haber tenido un uso decorativo a lo largo de la ruta marítima de la seda del sudeste asiático. Pero cuando se trata del propósito de los Dodecaedros romanos, tu conjetura es aparentemente tan buena como la de cualquier otra persona. Número 1. Cápsula espacial estrellada. Los cazadores de alienígenas descubrieron recientemente los supuestos restos de un ovni en un bosque polaco remoto. Un sitio web de noticias local publicó imágenes de la supuesta nave espacial abandonada, y las imágenes procedieron a difundirse por internet, ocupando titulares internacionales. Si bien las fotografías muestran lo que algunos creen que es un ejemplo innegable de tecnología alienígena, otros no están tan convencidos, citando que las imágenes son vagas en el mejor de los casos. El vehículo en cuestión es un poco más grande que un ser humano adulto, y está tumbado de costado en medio del bosque, rodeado por botellas vacías de alcohol. Un teórico de la conspiración llamado Scott Warren, autoproclamado cazador de ovnis y experto en extraterrestres, sugirió que la nave espacial derribada podría haber sido olvidada hace mucho tiempo, y que, tal vez, permaneció en el bosque durante mucho tiempo antes de que fuera encontrada. Discutió el extraño hallazgo en su sitio web, incluso sugiriendo que estaba relacionado con un famoso evento extraterrestre, que otros expertos consideran uno de los mayores misterios ovnis sin resolver. Este objeto tiene la forma exacta del famoso ovni de Ketsburg, que se estrelló en diciembre de 1965 en Ketsburg, Pensilvania, escribió el hombre. Según la historia, los lugareños juraron que el objeto en llamas que voló sobre Ohio antes de estrellarse en Ketsburg era una nave espacial, pero que el personal militar lo sacó de la escena lo más rápido posible. La gente incluso afirmó que parecía ser guiado a través del cielo y lejos de las áreas residenciales antes de realizar su descenso definitivo en los bosques de Pensilvania. ¿Qué tiene esto que ver con la llamada nave espacial que se estrelló recientemente en Polonia? Nada, aparentemente, salvo el hecho de que los dos objetos se parecen. Y alguno de estos objetos es un ovni realmente derribado, nadie lo sabe. Mural maya. Una familia en Chayul, Guatemala, estaba haciendo algunas renovaciones en su casa y se llevó una gran sorpresa. Después de quitar el yeso de la cocina, se descubrió una pintura atrás. Resultó ser un mural de procesión completo pintado por los mayas y oculto durante cientos de años. Las figuras llevan una combinación de ropa española y maya, y algunos tienen corazones humanos en sus manos. Sin embargo, tan pronto como la pintura estuvo expuesta al medio ambiente, comenzó a desvanecerse, por lo que comenzó una carrera para tratar de obtener la mayor cantidad de información posible. El arqueólogo de la Universidad de Boston, William Saturno, dijo que el hecho de que la pintura esté presente es algo extraordinario. No obtenemos mucho de este tipo de obras de arte, no se conserva continuamente en el nuevo mundo. En otras casas del área también se han encontrado más pinturas. Los historiadores locales están trabajando para protegerlas del medio ambiente y preservarlas para el futuro. Número 7. Cuenco de la dinastía Song. Todo buen buscador de tesoros sabe que algunos de los mejores hallazgos se pueden obtener en una venta de garaje local. La basura de un hombre puede ser el tesoro de otro, que fue exactamente lo que le sucedió a un comprador afortunado en el estado de Nueva York en 2007. Por solo 3 dólares, el afortunado comprador terminó con un cuenco chino raro, con un esmalte de color marfil y hojas de loto talladas por dentro y por fuera. Un maravilloso ejemplo de cerámica de la dinastía Song del Norte. El cuenco Dean es solo uno de los dos cuencos conocidos y el otro se ha exhibido en el Museo Británico durante más de 60 años. Después de exhibir el cuenco durante varios años, el nuevo propietario sintió curiosidad por él y se dispuso a atasarlo. Con un diámetro de solo 13 centímetros, se estimó que el cuenco valía entre 200 mil y 300 mil dólares. Si bien puede no parecer mucho a primera vista, su rareza y el hecho de que tenga mil años llevaron a una guerra de ofertas y el cuenco terminó vendiéndose por 2.2 millones de dólares. Sotheby's lo describió como extraordinario y excepcionalmente hermoso. El cuenco finalmente se vendió a un comerciante de Londres rompiendo varios récords. Número 6. Cuevas de Banwell. El pueblo de Medips en Inglaterra es rico en cuevas, pero en 1824 un grupo de mineros que intentaba localizar una cueva de ectalactitas, que se había perdido por un deslizamiento de tierra en 1757, terminó descubriendo una impresionante colección de huesos de animales antiguos. En una gran caverna que medía 12 metros de ancho y 6 metros de altura, el piso estaba lleno de huesos de animales extintos, incluidos los de los leones de las cavernas, osos de las cavernas, mamuts y los primeros lobos. El señor obispo de Bath & Wells, el doctor George Henry Law, era el dueño de la mansión Banwell y dejaba que la gente fuera a ver las cuevas. Él, junto con un granjero y maestro local y algunos mineros, se inspiraron en un profesor de Oxford que dijo que los huesos de animales extintos se podrían encontrar en rocas y ayudar a construir la historia de nuestro planeta. Encontraron la entrada a una mina perdida y luego la cueva llena de criaturas prehistóricas, con suficientes huesos para llenar varios carros. Pero, ¿por qué se encontraron tantos huesos de animales en un solo lugar? Los expertos creen que pueden haber sido arrastrados a la cueva hace unos 80 mil años. El obispo Henry Law estaba convencido de que estos eran los restos de animales que murieron cuando Noé estaba en el arca y Dios hundió la tierra. Él y el vicario local abrieron las cuevas al público y cobraron una tarifa que se destinó a financiar la escuela local y a vestir a los pobres. De esa manera la gente podía ver cómo Dios castigaba al mundo malvado, pero ahora sabemos que los huesos pertenecían a animales antiguos de la Edad de Hielo. Además de todos esos restos encontrados en lo que se llama la Cueva de los Huesos, otra fue descubierta fuera de la Cámara Principal de la década de 1950 y más tarde apodada la Cámara de Rubí por sus paredes rojas. La Cueva de Estalactitas también es un espectáculo digno de ver y tiene grandes depósitos y formaciones minerales, y sirve como hogar para murciélagos grandes. Un esqueleto y una daga con oro también se encuentran en la propiedad, una prueba más de la actividad humana. Muchos de los preciados huesos de la Edad de Hielo se regalaron o se llevaron como recuerdos, y se pueden encontrar en colecciones en todo el mundo. A veces el sitio está abierto al público e iluminado con velas, como cuando se descubrieron por primera vez. Y ahora el número 5, pero primero si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 5. La Piedra del Sol Azteca. Cuando el Imperio Azteca fue derrotado por los españoles en 1521, una enorme piedra en forma de disco fue enterrada bajo la plaza central de la ciudad. Los españoles arrasaron el gran templo y colocaron una gran catedral en la misma plaza. Los trabajadores que estaban haciendo reparaciones en la Ciudad de México descubrieron este gran disco accidentalmente y se convirtió en un tesoro nacional. La piedra pesaba 25 toneladas y estaba cubierta de símbolos. Esta famosa roca también se conoce como el calendario azteca. La piedra de basalto tallada fue una vez parte del Templo Mayor y tiene 3.58 metros de diámetro, 98 centímetros de grosor y los trabajadores dicen que estaba manchada de sangre. Estaba cubierta de representaciones de dioses y monstruos aztecas. Y no solo era un calendario, era un altar de sacrificios. Si bien estaba adornada con representaciones astronómicas, se cree que se usó principalmente como un altar para Tonatiuh, el dios Sol, que podría ser el dios representado en el centro de la piedra. Los aztecas en realidad tenían dos sistemas de calendario. Uno era un calendario agrícola con 365 días, con una duración de 18 meses de 20 días y más 5 días de mala suerte al final del año. Otro calendario era un calendario ritual de 260 días con 13 días a la semana. La piedra solar habría mantenido un registro de cuando se requería el próximo sacrificio. Los calendarios se cruzaban una vez cada 52 años. Cuando llegaba el momento, los sacerdotes encendían un fuego ritual en el pecho abierto de una víctima para asegurarse de que el sol no muriera. Según Wired, resulta que el cálculo azteca de un promedio de 365,2420 días por año está en realidad más cerca del valor real de 365,2422 días que el antiguo valor juliano de 365,2500 días o incluso nuestro valor gregoriano actual que es de 365,2425 días. La piedra del sol se encuentra ahora en el Museo Nacional de Antropología de México, donde dos millones de personas la visitan cada año. Número 4. Bóvedas de Southbridge. Edimburgo, en Escocia, es bien conocida por sus castillos, pero debajo de la antigua ciudad fortificada se encuentra otro sitio histórico. Los túneles y las cámaras subterráneas que han albergado a los ciudadanos más empobrecidos y villanos de la ciudad fueron el hogar de tiendas y viviendas durante siglos, desde el siglo II d.C. Más tarde, construidas en fortificaciones para proteger a los ciudadanos de los invasores en el siglo XII, las bóvedas de Edimburgo fueron un componente importante de la ciudad. Cuanto más cerca vivías del Castillo de Edimburgo, mejor se construían los puentes para atravesar los profundos barrancos alrededor del castillo. Usando 19 arcos para sostener el Puente Sur, se establecieron bóvedas amuralladas, cámaras y túneles debajo de la superficie superior del puente. Con más de 120 bóvedas o habitaciones construidas debajo de Southbridge, era un lugar en auge donde prosperaron las empresas, talleres y comerciantes, pero eso no significaba que sus residentes aún no tuvieran problemas. A medida que la ciudad subterránea continuó creciendo, se hizo más profunda y las áreas más bajas y oscuras reservadas para las clases sociales más pobres. Comprensiblemente, las condiciones de vida eran malas, con hacinamiento, altas tasas de mortalidad y sin saneamiento de agua corriente, lo que era perfecto para propagar enfermedades. Incluso hay informes de un par de asesinos en serie que trabajaban en las bóvedas, matando y escondiendo los cuerpos de las personas allí. A medida que los barrios marginales continuaron deteriorándose, los residentes siguieron adelante y finalmente, las entradas se cerraron y se llenaron de escombros. Las bóvedas fueron redescubiertas accidentalmente en la década de 1980, cuando un jugador de rugby escocés encontró un túnel en un edificio que conducía a las cámaras ocultas. De hecho, usó estos túneles para ayudar a un jugador de rugby rumano a escapar de la policía secreta y buscar asilo político. Se retiraron cientos de toneladas de escombros, desenterrando innumerables restos del pasado, como frascos de medicinas, artículos para el hogar, juguetes de niños, etc. Algunos también creen que al desenterrar el pasado, los espíritus de los asesinados en las bóvedas llevaron a los eventos paranormales que continúan acechando las cámaras. Esta área subterránea es bastante espeluznante y los testigos afirman sentir ráfagas de aire frío, escuchar voces extrañas e incluso sentir manos fantasmales. Número 3. La Piedra Lunar de Devon. En 1950, una familia compró una casa en Sussex, en Inglaterra, a un productor de té de Sri Lanka. La propiedad contenía una piedra de granito semicircular de 1.2 por 1.5 metros que pesaba casi una tonelada. La piedra tenía tallas de animales como vacas, caballos, leones, elefantes y pájaros, junto con flores y follaje. La familia desconocía el valor de la piedra, pero realmente le gustó. Eventualmente cayó en posesión de Bronwyn Hikmott, la hija de los dueños originales. Cuando invitó a un subastador de Baumhams, Sam Took a echar un vistazo a la piedra cubierta de musgo, ya había sido rechazada en numerosas ocasiones por expertos en antigüedades y casas de subastas. Sam Took identificó la piedra como la Piedra Lunar de Sri Lanka, conocida como Sandakada Pajana, y tiene un parecido sorprendente con las piedras lunares de los templos budistas que se construyeron durante la era de la ciudad Anuradapura de Sri Lanka, que duró desde el 400 a.C. hasta el 1000 d.C. Los arqueólogos de Sri Lanka no pudieron encontrar registros de la extracción de la piedra del área, a pesar de que se llevaron registros de este tipo desde 1890 y, por lo tanto, se mostraron reacios a clasificar el objeto como auténtico. Podría haber sido robada o simplemente tomada antes de 1890. Si la piedra es de hecho real, es uno de los siete objetos conocidos de este tipo de la época. Aunque los expertos admiten que es muy inusual encontrar este tipo de reliquia fuera de Sri Lanka, el subastador creía que la piedra era genuina y evaluó su valor en más de 47.500 dólares. Cuando salió a subasta, se produjo una guerra de ofertas inesperada entre tres postores en persona y ocho personas que hicieron ofertas por teléfono. Se vendió por la asombrosa suma de 800.000 dólares. Número 2. Momia China. Cuando los constructores de carreteras en China se dirigieron a trabajar un día en 2011, no se esperaban descubrir una tumba centenaria. Aún más revelador, fue lo que descubrieron cuando estaban excavando. La momia de una mujer que murió hace unos 600 años. Pero esta no era una momia cualquiera. Descrita como la momia húmeda, que parecía extremadamente realista, los restos fueron descubiertos en un ataúd lleno de líquido, todavía envuelto en su edredón siglos después de ser enterrada. Extremadamente bien conservada, dadas las condiciones en las que fue encontrada, la momia era de la dinastía Ming y se encontró a varios pies bajo tierra. Después de parar el trabajo de ensanchar la carretera cuando encontraron la tumba, los trabajadores contactaron a un equipo de arqueólogos para excavar el área. Despegando con cuidado las capas de tela, encontraron los restos de una mujer cuya ropa estaba relativamente intacta y con sus rasgos más delicados, como las pestañas y las cejas, aún perfectamente conservados. Aunque fue difícil precisar su edad, los expertos creen que vivió alrededor del 1.368 a 1.644, lo que la sitúa potencialmente en 700 años. Sus envoltorios únicos de seda fina y sus joyas, incluido un llamativo anillo verde, apuntan al hecho de que podría haber sido una civil de alto rango. Dentro del ataúd también encontraron huesos, cerámicas y escritos antiguos, pero el misterioso líquido marrón que parece haber conservado tan bien el cuerpo sigue siendo un misterio. Ya sea que este líquido o las condiciones perfectas donde fue enterrada mantuvieran su cuerpo intacto durante tanto tiempo, este hallazgo ofrece una visión única de las costumbres de la dinastía Ming. Número 1. Los rollos del Mar Muerto. Mientras cuidaban ovejas y cabras cerca del antiguo asentamiento de Kuram a orillas del Mar Muerto, un grupo de adolescentes beduinos arrojó una piedra a una abertura en la ladera de un acantilado y se sorprendieron al escuchar un sonido estremecedor. Al entrar a la cueva, los adolescentes se tropezaron con una colección de grandes tinajas de barro. Dentro de los frascos encontraron rollos de cuero y papiro, que luego fueron vendidos a un comerciante de antigüedades. Después de que un grupo de académicos examinara el hallazgo, su verdadera naturaleza salió a la luz. Fueron escritos 2.000 años antes de que fueran descubiertos. Cuando los cazadores de tesoros se enteraron del hallazgo, convergieron en el área y luego encontraron entre 800 y 900 manuscritos en 10 cuevas cercanas. Escritos entre 150 antes de Cristo y el año 70 después de Cristo, el origen de los rollos todavía está en debate. Algunos piensan que pertenecían a una población judía conocida como Asenios, una secta devota que vivía en un asentamiento alrededor del año 70 después de Cristo. Se encontraron ruinas de baños rituales judíos en las cercanías de Kuram, lo que da más evidencia de su origen. Pero otros grupos, incluidos los primeros cristianos y los judíos que pasaron por la zona mientras huían de los romanos, también podrían haberlos creado. Los rollos incluyen fragmentos de casi todos los libros del Antiguo Testamento. Pero, aunque la mayoría de los rollos están escritos en hebreo, algunos de los fragmentos tienen un alfabeto paleo-hebreo que desapareció en el siglo V a.C. También hay muchos otros documentos que no se incluyeron en la Biblia. Uno de los pergaminos más singulares tiene un antiguo mapa del tesoro con ubicaciones para docenas de joyas de oro y plata. El mapa del tesoro, que describe 64 escondites subterráneos alrededor de Israel, presenta letras hebreas y griegas cinceladas en las láminas de metal. Esto se conoce como un pergamino de cobre, pero nunca se ha encontrado ninguno de estos tesoros. Aunque cada rollo es diferente del siguiente, cada uno habla de la importancia fundamental de la religión para los pueblos que los escribieron. Considerado como uno de los mayores descubrimientos del mundo entero, los científicos e investigadores todavía están reconstruyendo fragmentos de los pergaminos y aprendiendo más y más cada día. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estos tesoros arqueológicos te gustó más? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video, asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.